Sí, antes que nada, buenos días. Estamos esperando, como es de público conocimiento, la Universidad del Pabellón Argentino, donde funciona prácticamente la mayor parte del área administrativa y de informática, donde está todo lo que es legajos y todo esto, está todavía tomada por parte del Centro de Estudiantes. Bueno, nos han pedido justamente posponer el inicio, pero no obstante, bueno, permanentemente nos están comunicando y a nuestras autoridades y a los alumnos fundamentalmente de esta corte están enterados que hasta nuevo aviso, próximamente tenemos esperanzas que en estos días se puedan hacer las negociaciones ya pertinentes por parte del rectorado con los estudiantes para ya poder dar inicio. El presupuesto de esta carrera, esto ya está garantizado, está respaldado, esto ya está... Inclusive los estudiantes de esta corte han tenido ya sus primeras clases, sus primeros inicios, sus primeros contactos con una sistematización por parte de aulas virtuales, en las cuales, bueno, ellos han empezado a abrir sus espacios, a poner sus claves, a tener, digamos, su espacio para la conexión directa con el inicio de esta carrera. Los profesores han venido, o sea, ya ellos están consustanciados con la carrera. Por eso, digamos, que nosotros aprovechamos este medio y te agradecemos, Ruli, que vengas y en nombre del CRES, agradecer, bueno, esta espera y esta tolerancia que de alguna forma es necesaria entre todos. Esto no depende del CRES, lamentablemente. Somos una extensión áulica de la Universidad Nacional de Córdoba y esto, lamentablemente, es una eventualidad. Tenemos esperanza que en los próximos días, porque hay acciones que se están haciendo, acciones de negociación con los estudiantes, entonces tenemos esperanza que probablemente en los próximos días vamos a tener novedades. De todos modos, en la página oficial del CRES estamos permanentemente comunicando esto, así que tenemos esperanza que en los próximos días ya vamos a tener una fecha fija en la cual se va a dar inicio a la jornada, que es una jornada de puertas abiertas, que no solamente es para estudiantes, es para la comunidad, para informarles, digamos, de qué se trata esto, cuál va a ser el plan de estudio y un contacto también con los profesores y con la gente que está encargada del centro de estudiantes y del sistema de becas también para aquellos alumnos que necesitan, digamos, recursos económicos para hacer su carrera. En la última, profe, mañana va a recibir su título, la primera egresada, bueno, en ciencias económicas, Claudio Lider. Así es, tenemos el placer, bueno, integrar uno más, sumar uno más de los egresados de nuestra zona, de nuestra región del norte de Córdoba. La primera, mañana recibe su título de contadora pública, la profesora Claudia Olivera, lo va a hacer, bueno, también, como está tomado el pabellón argentino y estamos viendo, si no es en la Sala de las Américas, probablemente este acto, que también es un acto público, se va a hacer en el aula magna de la Facultad de Ciencias Económicas. Claudia es la primera egresada de la carrera de la Corte, de la primera Corte de Contador Público que se ha dictado íntegramente aquí en la ciudad de Anfunes. Entonces, como representantes del CRES vamos a estar Claudia Braín, que es la directora, y yo como subcoordinador para estar presente en este acto, que creo que para nosotros también, para contador público histórico, vamos a tener la primera contadora pública de nuestra ciudad aquí en Anfunes, un profesional que se suma dentro de los profesionales como yo también, que hemos recibido nuestra formación universitaria aquí en Anfunes íntegramente con formación pública, con educación pública, gratuita, de nuestro Centro Regional de Estudios Superiores. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.